Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Los cables en el piso de nuestra habitación Nos vamos a casar, vámonos de aquí Te llevo a los amigos, llevémonos al sol Te fuimos la mejor, historia de terror Los niños más ansatos en esta humanidad Nos vamos a morir, nos vamos a brillar La lágrima no espera, deseémonos sin fin Ya fuimos lo mejor, seamos un manjar La carne y las raíces, la vida va a explotar Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Los discos en el piso de nuestra habitación Ya fuimos la mejor, historia de terror Los niños más ansatos en esta humanidad Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Los discos en el piso de nuestra habitación Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Los discos en el piso de nuestra habitación Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar Los discos en el piso de nuestra habitación